bien amigos buenos días miren que sequía nos cargamos hoy día 12 de agosto del año 2023 después de la fiesta que nos echamos tan linda anoche de la fiesta de santa clara la peregrinación la misa la música y algunos tragos de unas bebidas espirituosas nos venimos con todo y todo y crudita a regar nuestra milpa porque está en plena sequía miren este ya se ven por ahí algunos amigos que ya pudieron también levantarse a trabajar miren de los que les afectó la fiesta que se quedaron muy noche hola germán entonces miren ya viene el agua ya la pusimos sí acá en los chiles la pusimos a las 8 de la mañana porque estaba de lástima estaba muy 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 este muy marchito pero le metimos dos horas como emergencia miren estamos usando las líneas que usamos para las cintillas pero sólo le ponemos un pedacito de cintilla para controlar el chorro y así nos ocupamos andar controlando las llaves estas mangueras que ya tienen las llaves yo no las desarmo mucha gente las desarma en su totalidad y yo las si es a lo corto no las llevamos entre tres que vayan las llaves hacia arriba y si es a lo largo nos las llevamos este en una estrella que un día les enseñé que es para para enredar mangueras que se llama la estrella de la suerte ahí la enredamos miren nomás que sequía nos cargamos miren para allá está el templo para allá lo van a ver miren entre los árboles templo de santa clara obviamente ya va saliendo el primer surco miren los primeros no mojan bien porque están muy cortitos pero igual podemos castigarle poquito la llave que le siga echando poquita agua mire miren y así con con un pedacito de cintilla podemos manejar el chorro más atrás más adelante si por algo no si algo no funciona miren amigos esa es la otra vista de la ciembrita es una ciembrita en tierra descansada el temporal llegó tarde pero la milpa va muy buena nomás solamente necesita agua todo lo demás ya se le puso ese hasta allá hasta el fondo está el kinder la iglesia la escuela la casa de la loma los cerros miren cómo dicen que qué bonitos son los cerros en los tiempos de la sala de que llueve así más o menos miren amigos ahorita estamos agarrando el agua de ese tanquecito parece sucia pero es agua de la lluvia no más que como no ha llovido mucho no se limpian porque la de la bomba la tenemos ocupada allá en el regando los chiles allá si ustedes ven muy pelón es un retazo que no yo no nació el maíz porque al principio llovió demasiado y ahora después no llueve miren es que hace rato había empezado a grabar pero estaba a teléfono hacia arriba vertical esa ciembrita la hicimos porque se supone que va a venir mi amigo jorge de cancún en noviembre y recién brita apenas lo hicimos y que esperamos que hay galotes para noviembre que no salen pero no más después de cinco horas de la bombita prendida cinco y media ya está por agarrar aire ya la vamos a parar pero igual acabamos terminamos de regar el corte para mañana va a amanecer muy bonito y aquí que es una pestañita de maíz negro maíz rojo mejor dicho es rojo aquí vamos a pegarle con espringo miren nomás que hermosura ya regadita nomás la pura esquinita está más reseca además está bonito ya y a ver si mientras llega la lluvia porque de pura riego pues cuando lo mantenemos vamos a regar muy poco terreno y ahorita nos vamos a ir a la loma a regar hasta allá es dominguito ay dios nos va a ayudar más bien hacerlo más rápido y hacerlo más bien que nos vamos hasta ya regar hasta aquella loma bien amigos ya estamos en la loma ya venimos a poner el riego ahorita vamos a comenzar miren no está tan marchito como allá pero pues no vamos a estar esperando le vamos a empezar a echar riego de un surco si y otro no si miren miren nomás allá es donde estábamos regando ayer hasta ya vean señores casi no hay sequía en mi rancho aquí es con un vecino miren y él tiene sus tierras bien sus oleadas y miren para abajo si está fresco porque ayer era una laguna pero aquí miren nomás hasta media parcela qué barbaridad como que la yala milva con más edad necesita más agua acá para conmigo todavía está menos marchito miren pero ya están saliendo los primeros surcos miren tiene el motorcito toda la mañana la motobomba allá en el bordito y y y